Como les explico que creo que ya he cumplido mis metas, objetivos y así de esto de entrar a YouTube y que la verdad me siento muy satisfecho que inclusive hasta podría dejar de hacer videos solamente porque me siento satisfecho hasta donde he llegado. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En fin, hoy les vengo a platicar un story time, bueno, para platicar, comentar y contar un story time de algo que me pasó donde pues sufrí un accidente, pero estoy bien. Bueno, la verdad solamente estoy exagerando, no fue un accidente grave, 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 todo está cool, ahorita van a ver los videos. Bueno, vamos a empezar a ver el video. Yo estaba en un lugar, me voy a omitir esa parte de decir dónde estaba, etcétera, simplemente les voy a platicar que donde yo estaba había mucha gente, obviamente, y pues había muchas maquinarias. Entonces en estas maquinarias que había, había una maquinita que tenía como un asiento, entonces cuando yo entré yo vi el asiento y fue como que dije, ¡ah! aparecía un juego mecánico. Y es que la verdad yo soy súper fan de los juegos mecánicos, La Ferecha de Pecs, Slacks, etcétera, etcétera, etcétera. Soy súper fan de todos esos juegos locos donde puedes arriesgar tu vida, pero soy súper fan de eso. Entonces soy casi extremo. En fin, yo cuando lo vi fue como que dije, ¡eh! yo me quiero subir, o sea, inmediatamente lo vi y no sabía si funcionaba, no sabía para qué servía, sigo sin saber para qué sirve realmente. Pero yo lo vi fue como que dije, yo me quiero subir, o sea, yo lo vi y no lo pensé dos veces, yo dije, yo me quiero subir, me vale, yo me quiero subir. Si no estuviera grabando el video, estaría diciendo otro tipo de palabras. En fin, ya, ok, llegó el momento en el que pues una persona me dice, oye, ¿te quieres subir? Y yo como de, este, eso me ofendió porque no se pregunta, simplemente se dice, oye, súbete, entonces pues ya voy y me subo. Pero bueno, me preguntaron y ya de, y educadamente dije, sí, claro, me quiero subir, obviamente. Entonces pues ahí vacan, sí, de ingenuo, creyendo que todo iba a estar bien y pues se sube, realmente todo estuvo bien. Pero bueno, ahorita van a ver el video. Este, ya, empezamos a verlo. Ah, cabe mencionar que yo uso lentes, ahorita no sé dónde están, me los quité y no veo nada. Pero para subirme ahí me dijeron que me los quitaran. Entonces aquí el tipo que estaba haciendo algo raro. No cabe. Me estaba diciendo como que me agachara para que esta cosita pudiera pasar frente a mí y pues ya, todo cool, ¿no? Me abrocho el cinturón de seguridad, yo dije, ¿para qué el cinturón de seguridad? Sí, esto está chiquito, dije, de que me fuera a caer. Ajá. Entonces ya, yo dije, ya, ok, todo confiado, está la gente ahí observándome, gente grabándome. Y yo como de, jeje, hola, hola. Este, suscríbanse, canse, aquí abajito. Tú, ¿qué estás haciendo? Suscríbanse. Ok, entonces pues ya yo ahí como, yo ahí centro de atención de todo. Que ya empezó todo y yo creo que como la gente se me quedaba viendo con cara de wow. Bueno, lo que podía ver de la gente realmente. Y yo estaba como de, me estoy moviendo. La verdad no se siente nada, no se siente absolutamente nada. Nada más era como de, ok, qué chido, qué aburrido. No siento nada. Y dije, ¿qué no le pueden poner un poquito más de acción? No, no hay que pedir cosas demasiado. Ok, yo estaba acá medio disfrutando. Y dije, cool, dije, ¿y esto qué hace? O sea, no sé, ¿algo más chido? Yo me seguía preguntando eso y dije, quiero, quiero salir volando. No hay que tener ese tipo de deseos porque eso puede no ser realidad. Ok, ya aquí fue como que separó todo. La verdad, aparte de que estoy ciego, también estoy sorda. Entonces pues, yo dije, ah, pues no veía nada. No sabía qué pasaba, no escuchaba qué pasaba. Entonces aquí yo súper ingenuo, pues bajo mis bracitos. Dije, ah, ahorita van a quitarla de esta cosa y pues ya, ¿no? Y de repente que boom, se suelta todo. Y así empezó todo esto. Yo estaba súper divertido en ese momento. Era como que, yay, soy libre, al fin, yolo. Pero pues, no todo es tan bonito. Y boom. O sea, ¿vieron eso? No, mamchen, en serio. No, mamen. Estaba yo súper tranquilo y yo dije, ah, ok, ok. Por un momento empezó a sentir como que me iba a caer. Y dije, no, no, me voy a caer. Y de repente. Dio risa porque también me quedé esperando como día. ¿Y ahora qué hago? No sé qué esperaba, la verdad. No sé, sigo pensando, no sabía qué esperaba. Hasta ahí se termina el video, realmente. Entonces, no sabía qué esperaba. Pensé que iban a ver la máquina y ya. Pero pues no, o sea, no me pasó nada grave. Realmente, pues la distancia no era tanta. Entonces, pues un brinquito no afecta nada. Entonces, pues dije, ah, yolo. Puro yolo, de veras. Entonces, este, había mucha gente grabándome. Entonces, eso estuvo chido. Porque era como que quiero el video, quiero el video. Y cuando bajé fue como que todos. Estás bien, estás bien, no te pasó nada. Estás bien. Este, llevamos a alguien. Tú estás bien, no te duele algo. Y yo de, no, estoy bien, quiero el video. Y el único que quería era el video. Si me siguen en Instagram, pues ya sabrán que este video ya tiene. Y, pues, lo habrán visto, pues, en tiempo real en Instagram. Si nos siguen es Canseed, para que vayan y me sigan. Y estaba súper divertido, realmente. Entonces, este, yo lo único que quería era el video. Muchísimas gracias a la personita que grabó este video y no lo borró. Porque las demás personas, pues, sí lo borraron. Vieron que era algo, pues, riesgoso para mí. Porque después se subió una chava y no le pasó nada. Pero vieron como que dijeron, no, 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 pobrecito. Y así, yo como de, estoy bien, sigo vivo. Lo único que quería era el video de diferentes ángulos. Para poderlo compartir con ustedes. Al fin, pues, solamente tuve un video. Pero, pues, aquí está. Esto queda como, no sé, qué aprendizaje comentar al final. Como qué conclusión, etcétera. No, no sé. Solamente cuiden su vida. Y, no, no sé, la verdad. Vivan la vida loca. No es cierto. Pero, la verdad, lo importante es que estoy bien. Y así. Y que esté aquí para poderles contar la historia. Bueno, eso es todo por el video de esta semana. Así que, si no te has suscrito. Suscríbete en el botoncito de acá abajo. Si es por acá abajo. Y te dejo un video de recomendación de este lado. Y, pues, eso es todo. Muchísimas gracias por el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Y los quiero mucho. Y pasen un bonito día. Y así. Bye. Cuídense. Y pásenla súper bien. Chau. 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 Chau.